Es el desconsolado llanto de los familiares de seis mineros que fueron sepultados vivos mientras realizaban trabajos de excavación en el campamento minero de la Orífera Comarza, en Trujillo. La tragedia ocurrió el fin de semana cuando dos operadores de volquete, uno de excavadora, un controlador y dos trabajadores de geología hacían trabajos de explotación de oro en la mina. Tras 17 horas del fatal siniestro, las labores de rescate eran escasas hasta que los agentes socorristas de defensa civil del gobierno La Libertad acudieron a la zona para ubicar los cuerpos, sin embargo, fueron impedidos por personal de la minería Comarza. Un representante de la empresa había asegurado que todo estaba controlado. Las horas transcurría y el pánico se apoderaba de los familiares, quienes no tenían noticias del rescate. Yo estoy llamando y como ustedes ven no me contestan, pero no sé nada de mi esposo. Quisiera saber si lo rescataron porque es el único que está en la excavadora. Tras casi 24 horas del accidente, solo tres cuerpos fueron rescatados. Hasta el momento cinco víctimas fueron identificadas. Walter Burgos, Luis Valverde, Gilberto Saucedo, Roberto Aliaga y Meliano Liñán. Los cuerpos ya fueron trasladados hasta la morgue de Trujillo, mientras que hoy continuarán con las labores de rescate. Gracias. Gracias.